Hoy les queremos hablar del Welfare y las asistencias sociales. Hola, yo soy Pablo. Si esta es la primera vez que nos ves, en este canal hablamos de temas variados sobre Japón, desde el punto de vista de los niños o de los padres, incluso de las mascotas. Digamos que es un canal muy familiar, pero vemos la vida diaria de Japón, curiosidades culturales, como es la escuela. Por favor, acompáñenos y esperamos que les guste mucho. Y si les interesa este tipo de temas, los invitamos a suscribirse y a compartir nuestros videos. Muchos nos han preguntado qué clase de ayudas sociales da el gobierno aquí en Japón. Por ejemplo, ayudar a criar a tus hijos, gastos médicos, becas en los colegios, todos estos detalles. Y bueno, hoy trataremos de cubrir la mayor cantidad de estos puntos. Claro, siempre visto desde nosotros, nuestra propia experiencia. No les puedo hablar directamente de lo que es vivir en Welfare o los seguros cuando pierdes el empleo, por ejemplo, este tipo de detalles. Porque nunca hemos necesitado de esta ayuda, por fortuna, ¿no? Pero hemos escuchado, sabemos que existe y estará limitada nuestra exposición. Pero esperamos que les sea de su agrado y que les sea bastante útil. Entonces, sin más, vamos allá. Bueno, como les decía, en temas de Welfare, en Japón existe el Welfare. Es asistencia social o una forma de llamarle cuando tú estás necesitado económicamente y el gobierno, pues prácticamente te da un dinero para que salgas de apuros, para que puedas sobrevivir, al menos. Esa es la idea, ¿no? Si bien existe en Japón, el Welfare no es muy común que la gente acuda a él en Japón. Claro, cada año ha incrementado el uso del Welfare, gente que está bajo el Welfare. Esto habla de una cuestión económica mundial, más que de Japón solamente. Antes había mucho tabú, la gente tenía miedo de pedir el Welfare porque lo veían como, pues, un poco una deshonra, ¿no? El necesitar que alguien te pague, te dé dinero, el gobierno, etc. No lo veían muy positivo. Entonces la gente se las arreglaba como podía, ¿no? Incluso ahora mucha gente prefiere todavía vivir en la calle, prácticamente homeless, que pedir ayuda del Welfare. También una cuestión que sucede mucho en Japón es que la gran mayoría acude con su familia antes que acudir al gobierno. Los familiares, se cuida mucho entre la familia y lo ven como una vergüenza que un familiar tuyo busca ayuda al gobierno, ¿no? Entonces, pues por lo mismo, los familiares, digamos, te quieran o no, buscarán ayudarte, ¿no? Pero bueno, haciendo a un lado todas estas cuestiones culturales del Welfare, existe el Welfare, es muy bajo lo que te dan, exactamente la cantidad no la conozco. Esto, para poder acudir al Welfare son varios requisitos, entre ellos, es reconocido que no tengas un ingreso suficiente. No recuerdo el número correcto, pero lo buscaré y lo pondré aquí escrito por supuesto para todos. También la cuestión es de que el Welfare es para la gente que realmente más, más lo necesita. Entonces, normalmente va o a las personas muy mayores o a mamás solteras, por ejemplo, ¿no? Es tratos de la población que más necesitan esta ayuda, más urgente, por lo menos para empezar y salir adelante. De los detalles también para pedir Welfare, tienes que demostrar que no tienes capacidad de pagar en algún otro sentido. O sea, que si tú tienes lujos que se dominan innecesarios, por ejemplo, una televisión de 200 pulgadas, una pantalla plana o 8K, pues no te van a dar Welfare. O sea, viene alguien de asistencia social a revisar dónde vives y dependiendo dónde estás y etcétera, te pedirá algunos requisitos. Como si tú tienes la capacidad todavía de vender estos objetos, si no son necesarios para el desarrollo de tu trabajo, por ejemplo, de tu salud, pues tienes que venderlos antes de poder recibir el Welfare. Repito, el Welfare de todos modos es algo muy bajo, pero tiene algunos detalles. ¿Qué ventajas da también para las personas que están bajo el Welfare? Por ejemplo, no todo es el dinero que directamente reciben. También está el punto en el que las personas que están bajo el Welfare no tienen que pagar el seguro médico, no tienen que pagar la pensión por el tiempo en el que estén en el Welfare. Tienen reducción en los impuestos, obviamente. Tienen reducción en los impuestos de residencia. O sea, no necesitas pagar tantos impuestos de residencia. Tienes este tipo de iniciativas, ayudas, que te ayudarán a sacar adelante más allá de simplemente el dinero que te dan. O sea, prácticamente un Welfare es un comodín que lo cubre todo. Independientemente del dinero que recibes, que es por lo menos suficiente para salir, son todos los descuentos o excepciones de pagos que te ofrece el estar en el Welfare. Luego, tenemos otro tipo de categoría que no es necesario que esté uno en el Welfare directamente. Que, por ejemplo, está la cuestión del seguro médico. El seguro médico nacional japonés es de buena calidad, es bastante bueno. No es carísimo, no es barato, pero tampoco es exagerado el precio. Pero directamente hay mucha gente que no lo puede costear. Más cuando empiezas a tener más miembros de la familia. Por ejemplo, una mamá soltera que quizás tenga que cuidar aparte a su mamá o a su papá y a un hijo, etc. Pues probablemente va a encontrar muchos problemas para poder costear este seguro médico. Entonces, es posible pedir también la excepción del seguro médico o el descuento. Si es por cuartos, o sea, un cuarto, medio, etc. Y, pues, es una ayuda que mensualmente, indirectamente, te ayuda a salir adelante. También, casi todas las prefecturas. Si no es que todas, no sé si es a nivel nacional, pero definitivamente en Kanagawa, sí. Ya me dirán los que son de Niigata o en Tokio, que no es una prefectura tan cual, pero tiene su propia ley en ese sentido. Los niños menores de, creo que de 12 años, e inclusive ya lo están extendiendo también, por lo menos aquí en Kanagawa, a los niños todavía dentro de la secundaria o junior high school, no pagan ningún tipo de costo de hospital. O sea, pagas el seguro médico, sí. Pero el seguro médico en Japón funciona que te cubre el 70% del costo médico, nunca el 100%, en teoría, en el papel, ¿no? Entonces, tú vas a hacerte un examen médico, pagas el 30% del costo real de ese examen. Pero todos los niños, como les decía, los menores de secundaria, o sea, tercero de secundaria, hacia abajo, no pagan absolutamente nada. Es totalmente gratuito. Esto es una súper ventaja, porque muchas veces, no necesariamente se enferman, pero hay muchos exámenes, hay muchos detalles que tienes que ir a hacer, o cosas que te preocupan, o ya saben, chequeos, que es un gran, gran aporte. Por contarles una anécdota, una vez Yu, jugando en el cuarto con sus hermanos, se levantó y se pegó en la cabeza con la mesa, el borde de la mesa, y se hizo una herida no enorme, no tan profunda, pero con mucho sangre. Ya saben, es una zona que sale mucha sangre, se sintió muy escandalizado y así. Fuimos al hospital, en el hospital le hicieron un examen para ver que no hubiera ningún tipo de daño interno, pues que no fuera más grave, ¿no? Esto por iniciativa del hospital. Nosotros no pagamos absolutamente nada, por fortuna no tenía nada adentro, simplemente le pusieron un par de grapas en la frente. Y ni en el momento de ir, ni en el momento de retirar las placas, jamás tuvimos que pagar un solo centavo. Todo lo cubrió el seguro médico, 100%. Después te hacen llegar el recibo, pero este es un recibo que te da al fin de año para que tú puedas deducir en impuestos si es que pagaste algo del seguro médico. Pero viene también desglosado lo de Yu, no pagó absolutamente nada, pero el costo real de lo que hizo fueron de 27 mil yenes. Estamos hablando de unos 250 dólares. No es altísimo el costo, pero pues a nadie le enoja que no tengas que pagarlos, ¿no? Entonces todas estas ayudas, aunque sean indirectas, como del seguro médico, siempre son muy bien recibidas y son parte de los programas de ayuda económica del gobierno. Otro punto de las ayudas es, por ejemplo, la cuestión de los costos de la educación. Los costos de la educación, siempre uno se preocupa como padre, ¿no? Japón es conocido por los costos, por ejemplo, altos en las universidades y así, ¿no? O sea, no creo que llegue al nivel de los costos de Estados Unidos, sinceramente, pero no son para nada bajos, ¿no? Puedes llegar a gastar una cantidad notoria de dinero, pero no hay que tener tampoco tanto miedo. La cuestión es de que para los costos, por ejemplo, de las escuelas primarias, elemental o el kinder, incluso la secundaria y la preparatoria, el gobierno tiene diferentes sistemas de ayuda para reducir los costos para las familias que no tienen tantos ingresos. Y muchas veces parecería mentira, pero la ayuda de no tienen tantos ingresos empieza desde los 5 millones de yenes hacia abajo, anuales. 5 millones de yenes anuales no es poco dinero, aún por familia. O sea, claro, si estás ganando 4 millones 800 mil yenes, la ayuda que te van a dar no es la misma que si estás ganando 1 millón o 2 millones de yenes anuales, ¿no? Todo va escalando, obviamente. Pero estas ayudas van para la escuela desde la cobertura total de todos los gastos, o sea, beca total. De por sí nadie paga los libros, ningún niño tiene que pagar los libros, ninguna familia. Pero, por ejemplo, gastos como los paseos, como las comidas dentro de la escuela, puedes aplicar para tener este tipo de descuento, este tipo de beca. Y la ciudad decidirá si te lo cubre o no te lo cubre. Obviamente estos costos muchas veces no son así enormes, ¿no? Digamos, la comida creo que está girando alrededor de los 400 yenes diarios. Pero, pues, es un dinero que te ahorras y si tienes más de un hijo, pues con más razón, ¿no? Pero, digamos, al final del mes, si te puedes ahorrar 4 mil, 5 mil yenes en alimentos, pues siempre es una gran ventaja, ¿no? Para otro tipo de costos de la escuela, también, por ejemplo, hay tipo... En algunos momentos te mandan sobres pidiéndote ciertos costos. Nunca para reparación así de la escuela, pero para materiales, para paseos, todo este tipo de cosas. Y también es posible que te lo cubra el municipio. Depende del municipio, depende de la ciudad, cómo lo hace, ¿no? En Yokohama, por ejemplo, era todo automático. El dinero de la ayuda económica, nosotros no lo tocábamos. Simplemente no lo pagábamos, ¿no? De los alimentos, en este caso, de lo que nosotros habíamos pedido. Bueno, nos dieron el papel, lo llenamos y nos dieron eso, ¿no? Pero en este otro lado, en esta ciudad, Nodabora, esto no es así. En Nodabora nos depositan el dinero directamente, de lo que sería el relativo a todo el año escolar, de ese costo. Y, pues, en teoría, tú lo utilizas para pagar. Existe la posibilidad de ser malo y no querer pagarlo para eso, pero, pues, dependerá de cada padre y todo esto. Y uno está basándose en la confianza de que los papás quieren mejor para los hijos y gastarán el dinero en lo que es lo correcto para la escuela. Pero, digamos, no está limitado a decir, este, yo pago para esto, yo pago lo otro, etc. Quizás en algún momento tú tienes una necesidad muy grande para pagar la mochila herándose de luz, que es muy, muy caro. Y puedes usar parte de este dinero y, eventualmente, mes por mes, pagar un poquito, poco a poco, los alimentos, ¿no? En vez de pagar, este, herándose de golpe. Otra ayuda económica, muy relacionada con los niños, es tal cual la ayuda por tener hijos. O sea, no es específicamente para la escuela, sino son iniciativas del gobierno japonés, porque, como ustedes saben, no tenemos una población que vaya creciendo. Entonces, quieren que la gente tenga más hijos y, por eso mismo, tienen estas iniciativas. Las iniciativas no están sujetas a ningún tipo de limitación presupuestaria. O sea, tú puedes tener cualquier tipo de ingreso, cualquier nivel de ingreso y, de todos modos, puedes recibir estas ayudas. Es la ayuda a la familia, pero en el sentido de la familia para que crees una familia, ¿no? Y esta se basa más bien en la edad de los niños, totalmente, esta iniciativa. Por ejemplo, hasta los dos años, me parece, recibes, si no me equivoco, 15 mil yenes mensuales. Hasta el final de la, hasta el final de la primaria, 10 mil yenes mensuales. Y después de la primaria, no sé, secundaria, no sé si prepa, 5 mil yenes mensuales. Entonces, por ejemplo, por Ro, Yu y mi, estamos en este momento recibiendo 30 mil. La verdad es que no estoy totalmente seguro. Quizás 30 mil o 25 mil, no sé si Ro sigue contando. No me fijo demasiado, la verdad, no es por qué importa el dinero. Absolutamente, agradezco muchísimo este dinero. Nos ayuda mucho. No es enorme, pero en ningún otro país te andan regalando dinero nada más para tener hijos. Por supuesto, no es un negocio. O sea, no es de que, ay, voy a tener más hijos para recibir más dinero. Jamás te va a alcanzar como para decir que esto es un negocio redondo el tener hijos y tener dinero. Este, la ayuda económica se limita hasta el tercer hijo. Un cuarto hijo ya no hay ningún tipo de ayuda económica en Japón. Y esta ayuda económica es por parte del, es a nivel nacional, aunque el que te lo da es la ciudad. Directamente te lo depositan en tu banco, en pocas palabras. No lo hacen mes con mes, sino lo hacen creo que trimensualmente o cada cuatro meses, toda la suma de esos cuatro meses. Prácticamente lo único que tienes que ir a hacer es en la oficina de la ciudad, tú aplicas para esta ayuda. Increíblemente, aunque parece algo automático, tú tienes que aplicar para esta ayuda. Pero cualquiera puede aplicar mientras sea residente de esa ciudad. Lo aplicas en tu oficina local. Muy similar a esta ayuda de tener hijos, está la ayuda para el parto, el embarazo y el parto. Parece mentira, pero es algo que a mucha gente puede llegar a desalentar. Los costos de un parto, los costos del embarazo son en otros lugares del mundo altísimos. Yo recuerdo, bueno, Carmen hizo un video sobre los partos, muy muy detallados, muy interesante. Se los recomiendo mucho. Pero nada más para cuadrar algunos comentarios. Es muy parecido como en Italia también. En Italia todo el proceso del embarazo, las visitas al hospital, etcétera, son gratuitos. Los primeros, las primeras citas para el recién nacido también son gratuitos. Las pruebas de sangre, etcétera, son gratuitas. Aquí en Japón es algo muy similar. Digamos, tendrías, tú pagas al hospital, pero el gobierno cubre el gasto del hospital. Cuando tú vas a, bueno, aquí en Japón tú tienes que avisar que estás esperando un bebé al municipio. El municipio te felicita, te da un montón de folletos, te da regalitos y cosas así, depende del municipio. Mientras cosas que te da, te da el libro del bebé y la mamá. Y en este libro tú llevas todos los datos del bebé, desde el embarazo y las consultas, etcétera. Y el libro viene con un montón de taloncitos y estos taloncitos son recibos. Creo que en la casa todavía tenemos porque no usamos todos, porque no necesitas usar todos. Pero tú al momento de ir a la consulta, dejas estos taloncitos y prácticamente son pagares. Y lo pagará el gobierno al hospital que tú decidas ir. Y ya cual tal cual, para la cuestión del parto, el gobierno cubre el parto prácticamente. Claro, tú tienes la posibilidad de ir a un hospital privado, muy muy caro. Sea por necesidad, porque necesitas que tengas cierto servicio especial. Porque vives en un lugar donde no hay otro hospital. Es muy complicado que eso exista. Porque no quieres mezclarte con la chusma. Yo no sé, cada quien con sus propias ideas. Los hospitales públicos en Japón son muy buenos. Pero en práctica, tú puedes ir al hospital, tener tu parto y cubrirlo totalmente con este dinero del gobierno. Si no me equivoco, al momento de que fue el parto para mí, o sea, mi hija, no, para mí. El parto de mi hija, mí. Este dinero era de 400 mil yenes. Que son, hago los cálculos rápido, 200 mil. Bueno, son un poco menos de 4 mil dólares. La verdad, no estoy totalmente seguro. Realito, no cubre un hospital de lujo. Pero cubre perfectamente un parto en un hospital público. Tú prácticamente no acabas pagando nada. Nosotros no tuvimos que pagar absolutamente nada del parto de mí. Inclusive siendo cesárea. Y no solo eso, sino que lo que sobra de esos 400 mil o 400 mil, 450 mil, no estoy seguro. El dinero que sobra, el gobierno te lo da. Te lo deposita, te lo, digamos, te lo regalan, ¿no? Entonces ellos pagan directamente al hospital y luego con el dinero que sobra, te lo depositan a ti. Es maravilloso. Es maravilloso. Es una forma, es un incentivo muy grande para poder iniciar con el pie derecho una nueva vida, ¿no? Ese es el plan. Otra de esas facilidades, digamos, que da el gobierno, sin ser un dinero directamente, son las casas municipales, residencias municipales. Digamos, es casa en el sentido que es vivienda municipal, pero son departamentos. Que es, pues eso, casas que le pertenecen al gobierno, departamentos que le pertenecen al gobierno. Que los puede utilizar la población necesitada. Población necesitada, gente que perdió su trabajo, homeless, mamás solteras, etc. Digamos que no es exactamente el welfare, pero es muy parecido al welfare. Entonces, tú no recibes un dinero, pero puedes usar estos departamentos. ¿Cuánto vas a pagar de renta mensual por el departamento? Dependerá de tu capacidad de pago. O sea, el gobierno hará un estudio de tu situación económica. Si considera que tú puedes pagar $10,000, te cobrará $10,000 mensuales. Si considera que no puedes pagar nada, probablemente por cierto tiempo te permita vivir gratuito. Si puedes pagar $30,000, el gobierno te cobrará $30,000. Si puedes pagar $50,000, el gobierno te cobrará $50,000. Pero ya por $50,000 me puedo rentar un departamento yo solo. Pero sí podrías, pero muchas veces no es posible rentar por los requisitos. ¿Quieres saber un poquito más de los requisitos de renta y así? No te pierdas el video que hice sobre las rentas en Japón, en práctica. Pero bueno, no siempre es posible. Y el gobierno te lo pone muchísimo más fácil poder entrar sin un garante especialmente y todo. No hay un tiempo límite para utilizar estas casas. Por ejemplo, dentro de estos mismos sistemas, el gobierno ha hecho algo que se llama Urban Residence, UR, que es para revitalizar viejos condominios y así. Entonces, dentro de esta revitalización, pones ciertos departamentos a renta-venta, muy, muy bajo costo. Pero con la intención de que la persona que los rente o los compre, abra, por ejemplo, una guardería o una farmacia o algún tipo de servicio para la comunidad, para el centro de condominios, porque son muy grandes. Que sea útil, ¿no? Normalmente son o cuidado de ancianos o cuidado de niños, sinceramente, ¿no? Pero en práctica, ellos te dan esta renta más barata, te dan este espacio para que tú vivas y otro espacio distinto para que tú hagas un negocio. En todo el mismo condominio pagas barato por ambas. Pero por supuesto, tú tienes que hacer cierta inversión para abrirlo, ¿ves? Este negocio, ¿no? O sea, el gobierno no te va a poner las sillas, las cunas, todas estas cosas, ¿no? Pero te va a poner todo para que tú puedas iniciar un negocio. Entonces, digamos, son incentivos y ser una ayuda directamente económica. Otros incentivos son para otro tipo de niveles o familias. Entonces, la construcción de celdas solares, la construcción de casas ecológicas, por ejemplo. Te dan descuentos o inclusive pagan parte de todo el gasto de instalación de este tipo de equipo nuevo. O en la compra de autos eléctricos, pero totalmente eléctricos, hay incentivos de descuento. O sea, ellos pagan directamente a la agencia cierta cantidad de lo que sería el costo total y real. Entonces, es bastante positivo, sin ser una ayuda económica directa. No sientes que estás recibiendo el dinero del gobierno, pero hay algo ahí que te puede servir. No puedes y no debes vivir de todas las ayudas del gobierno. Si todos tratásemos de hacer eso, no habrían ayudas del gobierno porque sería insostenible. Pero te hace vivir una vida un poquito menos preocupado, ¿no? Nosotros, o sea, Carmen y yo, nosotros éramos muy jóvenes cuando llegó la crisis del 2008. Fuimos, estuvimos en México durante diferentes crisis. Bueno, es una crisis constante económica en México, pero varias crisis fuertes. Donde el precio, yo me acuerdo, en la universidad cada semestre iba subiendo el precio. Era asfixiante probablemente para mis papás. Que por fortuna pudieron ayudarnos y pagar, aunque yo tuve beca. Y luego en el 2008 éramos muy jóvenes, repito, y la economía estaba muy, muy mal. Y era una incertidumbre tal que no sabías si realmente ibas jamás a volverte a poner de pie. Era horrible, ¿no? Mucho se ha hablado sobre los mileuristas, ¿no? Mil euros, como cuando no estábamos en Italia, entonces era el mileurista. Pero era una superfortuna ser un mileurista. O sea, estamos hablando de un momento en el que conseguir trabajo era una superfortuna. No había nada. Y los pocos trabajos que habían, pues aunque en el papel te dijeran mil euros, en puro impuesto se te iba la mayor parte. Yo recuerdo haciendo los diferentes trabajos en Italia, pero un trabajo de los que tuve por un tiempo, que era un trabajo bastante decente, como no estábando bien, eran mil doscientos euros mensuales. Que en ese momento me pareció una fortuna, pero hay que ver que era nada. O sea, la mayor parte se iba en la pura renta y en impuestos. Creo que pagaban impuestos en ese tiempo alrededor del 30%, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas del gobierno, es para darnos una oportunidad de empezar con el pie derecho, empezar una familia, tener una oportunidad de arrancar, ¿no? No es caridad. Es inversión entre todos socialmente. Yo he sido parte de un management de una empresa por muchos años. Y lo puedo decir directamente, estos no son gastos. Esto no es caridad. Esto es inversión. Si tú dejas que la gente pierda todo, pierda la casa, no tenga trabajo, pero oportunidad, lo único que estás haciendo es empujar a la criminalidad. Estás asfixiando a la gente a buscar obtener cómo vivir de otro modo, a los fraudes, a tantas otras cosas, a la infelicidad social, a la diferenciación de clases. Entonces, son medidas para, son medidas humanas decentes para volver a poner a la gente de pie cuando lo necesita, para poder ayudarles a arrancar cuando lo necesitan, para poder dar cierta oportunidad de igualdad, ¿no? Pero, claro, todo necesita mejoras, inclusive en el sistema japonés, definitivamente. No somos el mejor ejemplo a seguir, quizás, no lo sé, pero quería comentarles esto porque había muchas preguntas sobre cómo es vivir en Japón, si es viable o no es viable. La vida es costosa, pero es costosa en muchos lados. Los sueldos son altos, pero muchos costos también son altos. Pero definitivamente sientes que no vas a estar totalmente abandonado, ni por la sociedad, ni por el gobierno. Creo que es extraordinariamente difícil. No quiero decir que es imposible porque sea muy amistad, pero creo que es extraordinariamente difícil que alguien muera de hambre en el Japón de hoy. Me puedo equivocar, pero, pues, estas asistencias sociales, repito, te ayudan para empezar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme cómo es en su país, qué asistencias sociales hay, creen que deberá haber más asistencia social, menos. No quiero causar polémica, no es una cuestión política, es una cuestión humana. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal, compartirlo con personas que crean que les pueda servir. Y, pues, sin mucho más que decirles, bye bye, matamitené, jikaimo otanoshimini. ¡Gracias!